Muevese culo, muevese culo, punieta Muevese culo, muevese culo, punieta Dj, Egro La blanquita lo mueve igual que la fiesta Muevese culo, muevese culo, punieta Si no tiene nalga, menea estas fiesta Muevese culo, muevese culo, punieta Si esta muy gordita la ponemo a dieta Muevese culo, muevese culo, punieta Lo tiene que ser muy linda, después que meta Muevese culo, muevese culo, punieta Muevese culo, muevese culo, punieta Muevese culo, pero tome los ribas Sabe la echando en la bala, sabe cuanta nivel que pesa La bellaca esa si la pido le doy Que le ríe ese culo hay que echarle vestío Como vento, como vento, como vento, como Joderla como pita que suena y la carga del guapo No eches la fuerza armada y con la pinta Para darle a rosa chiquito con tu pieza de la gana Voy hablando malo, y que se jodan los comentarios, si no quieres escucharme, cabrón, se apaga el radio. Mami, no vuelve, 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 mueve el culo, cada vez que las atoco, cada vez las estragúes. Voy a equivocar, en la tonta va a sentir el bloque, estamos pa' que con la lente chula, no se me equivoque, me muere, que te toque. Yo le meto duro, hace que se entrepe, mami, mueve ese culo. Mueve ese culo, mueve ese culo, puñeta. 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 Si te imagino en cuatro, wow, God damn it, se me paga por un rato. Yo que soy un bellaco, y tú con ese culo, me causas malos ratos. Si fueras prostituta, fueras millonaria, cualquiera se gastaría en ti la monetaria. Un canto de ese culo, esa es mi meta, y ni siquiera me he fijao en tu frenta. Todas las comidas, el que fue pa'l culo, el almuerzo, la cena, el desayuno. Tus fuerzas vuelven a cuando sales pa' la calle, que a los bellacos no hay quien los calle. Caminas por ahí, como si no supiera lo que cargas allá atrás. Tremenda carga allá de frente, se nota lo que trae de espalda. Como sobresaltan esas ganas. Mueve ese culo, pero cómelo en rueda. Mueve ese culo. Esa es la puta, bailante en el cubo. Cualquiera se gastaría en ti la monetaria. Mueve ese culo. La ponemos a dieta. Mueve ese culo, mueve ese culo, muñeco. Tiene que ser muy linda, después que veta. Mueve ese culo, mueve ese culo, culo, culo. Estudio Eken Récord. Estudio Eken Récord. Suéltala, DJ Ekerro. Mueve ese culo, pero con actitud. Tiene homen en el maón y yo apago la luz. Lo oscuro, chiquito es el culo. Se mueve las narcotas, que por el cuchillo se doy duro. Me empujo con telecabeza, oleca. Cuando le doy brochita con la cabeza. Soy salvaje y vivo en la selva. Yo te puse a cacaja, pa' romperse el puta mierda. Y nadie lo hace más, me trajo el olor en el botón. Y se bebió un potetil en el chile. Mueve ese coñeco, mami, bota feo. Ahora quiere antes, durante y después que el show. Miento, úsale más, baby, yo. Esa cabrona parece que come colifor. Pasa ahorita, la narga seca. Mueve ese culo y gira tu dedo. La blanquita lo mueve igual que la fiesta. Mueve ese culo, mueve ese culo. Y no tiene narga, me necesita, peta. Mueve ese culo, mueve ese culo, puñeta. Si está muy gordita, la ponemos a dieta. Mueve ese culo, mueve ese culo, puñeta. No tiene que ser muy linda después que venga. Mueve ese culo, mueve ese culo, puñeta. Mueve ese culo, mueve ese culo. Mueve ese culo, mueve ese culo. Mueve ese culo, mueve ese culo, mueve ese culo. Mueve ese culo, mueve ese culo. De los verdaderos princesa del flow, Dj, negro. ¡Gro!